Acá vuelve, vuelve la tropa musical Sí, sí, las bailarinas Al final ahora les presento a todos los que estuvieron Porque pasaron muchos por acá Ahora van a volver a subir a saludar Vamos a hacer entonces ¿Qué tipo me tiene? Pero mirá, me tiene zumbando Él dice que yo soy la comandante ¡Mentira! ¡Mentiraíles! Ahí va, ¿eh? ¿Cómo sos turco, eh? Vamos a hacer este tema para todos ustedes Stormy Monday Stormy Monday Stormy Monday Stormy Monday Stormy Monday They call it Stormy Monday But you say it's just as bad They call it Stormy Monday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!